Todavía no es el rey de la selva, pero ya es el principito de la Reserva Natural Mundo Park de Guillena, en la que nació el 31 de mayo. White King, así le llaman, promete ser la gran atracción de este rincón cerca de Sevilla, en el que viven unos 3.000 animales y que abre de nuevo después de tres meses cerrado al público. Y sin embargo, la naturaleza no le había reservado ese destino, lo cuenta el director de la Reserva Juan Luis Malpartida. Por un lado, la suerte de que nos haya nacido este león blanco, y por otro, la mala suerte de que era un parto súper difícil. Son esos partos que la naturaleza nunca perdona, que vienen las crías mal, la madre ya lo sabe antes de nacer estas crías, y cuando nacen no le hacen ni caso, son animales condenados a morir y que nosotros siempre nos empeñamos en sacar adelante todo lo que la naturaleza no perdona. A los tres días de comprobar que la madre no le daba de mamar, lo separaron y comenzaron a darle el biberón. Ahora ya está muy fuerte y fuera de peligro, pero de momento White King seguirá separado de sus padres, Alba y Khan, dos leones blancos llegados de Tailandia a Andalucía, en un intercambio de felinos hace cuatro años. Los cuidadores temen lo que puede ocurrir si juntan a la familia, ya que el cachorro competiría con su padre por la atención de su madre, y eso puede terminar en tragedia. Ajeno al peligro, White King es todo mimos y caricias, aunque no sean de su madre. Pero el sol le ha venido de Maravilla, que eso es algo que yo siempre... Este es el que se está buscando...